Este viernes 1 de septiembre los equipos Sub-17, Sub-19 y Sub-21 del Municipal Pérez de Ledo enfrentaron a San Carlos en el torneo de Liga Menor de la UNAFUT. Estos torneos van dejando figuras que desde el primer equipo llaman la atención. Alrededor de 6 jugadores que están con proyección, esos 6 jugadores que entrenan con primera división, van a mejorar con el juvenil, algunos jugadores de otras divisiones más como las Sub-17, las Sub-19 que les damos seguimiento y que los vamos cuidando y vamos a ver en ese sentido porque son jugadores que nos pueden dar una buena proyección a futuro. El entrenador fue claro sobre la importancia de estas competencias de Liga Menor. El desarrollo de los torneos de divisiones menores nos dan esa pauta de que ellos a estas edades cometen sus errores, cometen situaciones que a futuro las pueden ir corrigiendo para que cuando estén en primera edición tengan ese rodaje de experiencia. El erroce que tienen los jóvenes en estas categorías colabora en la formación en el camino hacia la máxima división. Jugamos contra San Carlos, venimos de jugar contra Guanacasteca, anteriormente en Grecia, Herediano, Alajuelense. O sea, jugamos un torneo paralelo y similar al de primera edición para que sea un espejo para ellos para a la hora de sacar sus talentos, tengan ya una experiencia, un conocimiento y una apertura más clara de lo que es el torneo nacional. Estos partidos se disputaron en el Estadio Municipal.